El hash tiene múltiples usos, aunque el más conocido es para certificar que los datos que contiene el archivo no han sido modificados. Por ejemplo, imaginemos que tenemos dos archivos de texto con el mismo contenido. Vamos a crear dos archivos nuevos de texto. Al primero le llamamos text1. Creamos un segundo al que le llamaremos text2. Abrimos el primer archivo y escribimos hola mundo. Guardamos y cerramos. Hagamos lo mismo con el otro archivo. Escribimos hola mundo, guardamos y cerramos. Comprobemos el SHA-256 de cada archivo mediante PowerShell. Desde el explorador de archivos vamos a Archivo, Abrir Windows PowerShell, Abrir Windows PowerShell. PowerShell se abrirá en la misma ubicación donde tengamos los archivos. Escribamos el comando getFileHash. A continuación, el nombre del archivo y su extensión. Bien, ahora ya sabemos el hash del archivo 1. Si comprobamos el archivo 2, veremos que el resultado es el mismo. Repitamos el comando con text2. Efectivamente, tenemos el mismo resultado hash. Entonces, podemos decir que ambos archivos tienen el mismo contenido, aunque los hayamos creado de forma independiente. Limpiamos la pantalla y volvamos a generar el hash del archivo 1. Cambiemos el contenido del archivo 1. Abrimos text1 y escribimos otro contenido. Guardamos y cerramos. Volvemos a PowerShell y ejecutamos el comando getFileHash al archivo modificado. Si comprobamos los hashes, veremos algo interesante. El hash de text1 ha cambiado y no tiene nada que ver con el anterior. Para obtener el hash inicial, devolvamos el contenido original al archivo 1. Escribimos HolaMundo, guardamos y cerramos. Ejecutamos de nuevo getFileHash y el nombre del archivo con su extensión. Y ya tenemos el hash original. Fijaos que cualquier cambio es significativo. Añadamos un simple espacio a nuestro HolaMundo. Guardamos. Y cerramos. Comprobamos hash con getFileHash. Y efectivamente, el hash es totalmente distinto, determinando que no es el mismo contenido original. Hemos podido comprobar que cualquier cambio que se realice en el archivo, su hash se verá afectado, sea lo que sea. Pero si volvemos a dejarlo como estaba, el hash será el que era, A nivel casero, no todos los cambios tienen por qué ser mal intencionados. Imaginemos que mantenemos el contenido, pero le añadimos un simple espacio al final. O le hemos corregido un error ortográfico. A pesar de no alterar su contexto, el hash no va a ser el mismo después de esas modificaciones. ¿Veis ahora la importancia que supone comprobar el hash de los archivos? Imaginemos que firmáis un contrato o que os descargáis una aplicación y resulta que ha sido modificada. ¿Cómo podéis demostrarlo? Con el hash. Veréis que hay documentos oficiales y webs donde os indicarán el hash del documento para certificar que esos datos y sólo esos son los que se encuentran en el archivo. Para saber que el hash indicado en la web es el mismo que el archivo, es tan sencillo como descargar la aplicación y hacer una comprobación con PowerShell u otras aplicaciones que os muestren el hash. Vamos a ir a la página de descargas de GIMP. Veremos que un poco más abajo tenemos una información muy importante. Es el hash del archivo que nos descargaremos. Antes de instalarlo o descomprimirlo, debemos comprobar que el hash es el que nos indica la web oficial. Para que quede totalmente claro, voy a mostraros qué sucede si no comprobamos el hash o bien empezamos a instalar cosas de dudosa procedencia. Y aunque no existe el riesgo cero, podemos minimizarlo, siempre que esté en nuestras manos, claro está. Disponemos de dos carpetas. A nuestra izquierda, la carpeta Sistema. Y a nuestra derecha, la carpeta Descargas. Imaginemos que he descargado los archivos que aquí aparecen. Tenemos un bloc de notas con el hash del archivo oficial. Tenemos el archivo comprimido de la aplicación oficial. Y tenemos un archivo que hemos encontrado en una web no oficial. Vamos a ver cuál es el hash de la aplicación oficial abriendo el bloc de notas. Ahora comprobaremos el hash del software oficial. Ejecuto PowerShell. Introduzco el comando getfilehash. Y a continuación el nombre del archivo y su extensión. Compruebo que el hash coincide, por lo tanto, es correcto. Voy a descomprimir este archivo aquí mismo. Vemos que nos ha extraído seis archivos. Cuando ejecute el exe, veréis que me crea un archivo test en la carpeta del sistema. Ejecuto. Me indica que la instalación es correcta. Y cierro la ventana. Y efectivamente, aquí tengo el archivo test. Abro el archivo y veo que su contenido es correcto. Ahora vamos a recrear un mal hábito con el archivo que he descargado de una web no oficial. Descomprimo directamente este archivo sin mirar el hash. Vemos que los archivos se llaman igual, así que voy a sobreescribirlos. Ejecuto el archivo exe, de pasado misterioso. A priori, la instalación parece correcta. Revisemos de nuevo el archivo test. Como podemos observar, su contenido ya no es el mismo. Ha sido modificado sin que nosotros lo supiésemos. Voy a abrir ambos archivos. El oficial y el no oficial. Parece ser que ambos tienen el mismo número de archivos y todos se llaman igual. Voy a comprobar el hash del archivo no oficial. Me dirijo a PowerShell. Ejecuto getFileHash y el nombre del archivo con su extensión. Como podemos ver, los hashes no coinciden. Un hash no determinará que lo que instales es malware o no. Un hash certifica que el archivo que te descargas es el que se indica. Lógicamente, nos fiaremos más de las webs oficiales que de páginas externas. Y alguien puede preguntarse, ¿pero puede haber alguna posibilidad de que dos datos diferentes tengan el mismo hash? Pues a esto se le llama colisión. Estamos en 2021 y de momento no se han detectado colisiones en SHA-256. Y como sucede con todo esto, funciona hasta que detectan fallos graves. Hay algoritmos que ya no son seguros y se les aconseja su uso. También es importante anotar que es un algoritmo unidireccional. Eso quiere decir que a través del hash no puede descubrirse la información de donde procede. Hasta aquí la introducción a SHA-256. Espero que os haya gustado y hayáis aprendido un poco más. En los próximos capítulos vamos a ver cómo se estructura el hash y cuáles son sus elementos principales para hacer los cálculos. Muchas gracias y hasta luego.